Música 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 Ok, ya se arrifaron Música 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 Ok, el tema es Déjà vu Déjà vu es el tema Déjà vu para ambos Para ambos 8x8 Fuerte, empieza la batalla 8 por 8 Fuerte Cienco Fuerte Fuerte Te lo digo, y eso es necesario De esta derrota vos ya tenés un calendario Porque es el déjà vu Y vos ya lo viste Sabes que en la rima para mi sos surgiste Bueno, por eso prepárate para este final Porque de este déjà vu aquí no te vas a escapar Ey, mira como empiezo En mi mano voy a tener a suceso Mira como en esto voy pisándote la verdad en este proceso Soy un él porque a vos te jodo Soy un gay y te voy con los codos En esto la verdad nos vamos a matar mis trancazos Vamos a matar este puñetazo Ey sí, un déjà vu porque voy a volver a matarte Mira como en esto la verdad todo tu rima Mira lo voy a pasarte En esto la verdad que mi lírica nunca se esmera Soy el único que te voy a ganar dentro de esta carrera Dentro de esta carrera Me pregunto dónde quedó el tema Sabes que yo vengo con todo el estilo Y no hay dilema Y no hay problema Por eso que yo vengo sin obstáculo Vengo de la Grecia Perdiste, soy un oráculo Y aquí está el déjà vu Y ya se ve Sabes cuánto le concluiré No pueden hacerlo Sabes que yo vengo con la alarma Y ya se ve la rapidez Es por eso que yo vengo con todo el estilo que se sube Habla de los déjà vu Hoy está en sus sueños Y en sus sueños Yo soy Freddy Kruger Esto por naturaleza Otro déjà vu Nuevamente la revolución francesa Este tonto le va a dar golpe de estado Miren como este lo encierro en la caja de Pandora Con un nuevo candado Si, yo tengo el código Mira como en esto ganándote Tengo el mérito El déjà vu De nuevo Aquí pues sucede Porque este pendejo pierde Y conmigo no puede Si, conmigo no puede Yo tengo ese level Mira que sucede Que este te antecede Sabes que yo vengo con todo el estilo en el coliseo Yo Seguí con el déjà vu En el mundo onírico Yo soy Morfeo Yo Sabe que yo vengo con todo el estilo Sabes que le pone empeño No puede hacerlo Porque de la rima Este es no es mi dueño Quiere venir a hacerlo Le enseño Si, ya tuviste conmigo Parálisis del sueño Este Morfeo es segundo Yo soy mío en matriz En esto la verdad Yo te cambio el tapiz Que pasó en el coliseo Yo enciendo el motor En el coliseo Yo soy yo el mejor gladiador Hey Si, no aguanta toda la espada Otra vez el déjà vu Nuestra mente muera Nuestra marada En esto neta Que yo a ti te mato Otro déjà vu El león Comiéndose al pato ¡Tiempo! Bueno, ahora 30, 30, 30, 30, 30 Durante dos minutos Yo empecé con el verano Eh, ¿alguien? No, no, no Eso nuevamente Con rica y inteligencia La verdad Que lo supero en rapidez No puede verme Ni con su lente En esto la verdad Yo lo condeno Porque una vez que arranco Este no me pone freno ¿Qué pasó? Yo en esto Tengo tu vocablo Porque acaba de festar Llamamente al diablo La verdad Yo te mato Como un fuego infernal Me dicen un arma Porque te mato A ti letal Eh, eh Tras ya estoy Yo sigo La verdad Que yo matarte En la primera Lo consigo En esto la verdad Va a quedar Tu derrotas Otra vez La ballena Comiéndose la marmota Comiéndose la marmota Y aquí viene Ah, de nuevo No pueden con este tiro Saben, no piden el juego Por eso es que le suelten La improvisación Letal como una arma Yo letal como una inyección Y es por eso que Sabes, contribuyo No pueden hacerlo Sabes que es la rima Yo siempre fluyo Dice que se roba el flow Después de esta derrota Andate a llorar Al bar de Moe Y es por eso que Ahí sabes, suena No pueden hacerlo Sabes que Este maja Aquí no me envenena Por eso es que Ya vengo a la improvisación Pasé de ser un papagaya Convertíme en un dragón Después de esto La verdad Voy a ser respetado Voy a llorar Pero de la alegría Por haberte ganado Y eso la verdad Yo siempre Yo sigo Me paré un momento Pero para agarrarte Para pensarlo nuevamente Como aniquilarte Después de esta La verdad No van a encontrarte Los pedazos Del cuerpo En el imperio Van a flotarte Me falta una La verdad Creo que me equivoqué Pero Sliver Otra vez Va a romper Otatini Esperate Dos Uno Te brinde Este maje No sabe ni contar Creo que Este no logró Pasar ni el kinder Bueno aquí Sabes que Continúo Sabes que En estos Sabes yo siempre Fluyo No podés hacerlo Sabes te destruyo Y es por eso Que en la rima Sabes siempre Contribuyo Que de nuevo Este maje Dice que Ayol lo soltó Bueno Sabes que Da'an Ya lo rapeó Dice que Se va a poner A llorar De felicidad Lo de los sueños Ya terminó Tiempo Aplauso gente Aplauso Vamos A la vuelta de Tres Dos Uno Vas a dar Un aplauso para el Mo Daniel Un aplauso para el Mo